Y cambiamos de localidad, el Centro Cívico Pedro Iturralde acoge la exposición del segundo concurso Fotografía Fiestas de Falces, organizado por el Ayuntamiento del Municipio. La exposición, titulada Fiestas de Agosto 2016, cuenta con un elenco de fotografías muy variadas. Alrededor de unas 20 instantáneas muestran cómo transcurren las fiestas de esta localidad, desde el pirona hasta los fuegos artificiales, pasando por los almuerzos, los dancharis o los gigantes. Todos aquellos interesados en visitarla lo podrán hacer durante el horario de apertura habitual del Centro Cívico Pedro Iturralde hasta el próximo 27 de noviembre.